La idea es ver cómo el comercio electrónico está revolucionando nuestras vidas, o por lo menos las vidas de algunos, en los que me incluyo, y sobre todo cómo a los que vivimos de la logística también nos está condicionando. Una como cliente, como consumidor del mundo internet, y otra como están cambiando todos los procesos logísticos. Me voy a centrar principalmente en el sector de la alimentación, que es lo que toca, no voy a hablar de e-commerce desde el punto de vista textil, que principalmente textil y calzado son los que copan la mayor parte del volumen, y a pesar de que tiene una complejidad logística no la vamos a tocar, no vamos a enfocar realmente en la dificultad que puede tener el comercio electrónico de alimentación y lo que toca con los productos frescos. Evidentemente cambian nuestros hábitos de consumo, de poder haber consumido cualquier tipo de producto fresco, teniendo en cuenta las horas en las que somos, apetece un buen desayuno. Desde el punto de vista, estos son mis datos, simplemente como contacto, voy a intentar no hablar mucho de mí porque me comería a los minutos, pero si alguien, los que me conocéis, ya sabéis que llevo veintitantos años en el sector, he sido profesor de Tajamar también, profesor en otras escuelas de negocio y tengo una consultora logística, y esos son un poco los datos de contacto. Creo que después os pasarán la presentación, si hay que contactar conmigo, y si no, a la hora del café. Entrando en materia, la mayor parte de ustedes, me voy a permitir tutearos ya desde el principio, porque es más cómodo, hay que decirlo, me imagino, no sé si tenéis mucho tiempo, si hacéis la compra, no la hacéis. ¿Quién de vosotros hace la compra con el carrito, digo? Va a hacer la compra al campo, al Mercadona, al Carrefour. ¿Hay alguien que haga la compra? Bien, ¿no? No sé, oye, yo... Y la hacéis con gusto. ¿Váis, no? ¿Váis entre diario o vais los fines de semana? Cuando podemos, ¿no? Este sería el tema, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerla, y tengo dos hijos pequeños, y hago la compra con ellos, y la verdad es que es bastante divertido cómo nos saltamos la lista de la compra, ¿no? A mi mujer le hace bastante menos gracia. Entonces, hubo un momento en el que me caí de la bicicleta, y de repente, pues, monto en bici, aunque no lo parezca, monto bastante en bici, entonces me partí el radio, y entonces dejé de hacer la compra semanal, los fines de semana, el sábado, y entonces mi mujer dijo que eso del carrito ir a comprar, tal, que por qué no comprábamos por internet, y de esto hace tres años, y ya prácticamente, salvo algunos productos frescos, todo lo demás lo compramos por internet. Es decir, ¿qué no compramos fresco? Pues no compramos ni el pescado, ni la carne, ni la fruta. Justo lo que más valor da. Y esto un poco lo que yo voy a intentar contaros, de por qué realmente, a día de hoy, el e-commerce no está funcionando, se compran determinadas cosas, pero sin embargo hay otras que en este momento, prácticamente, en el mundo e-commerce no se usan. Bueno, podemos, a día de hoy, tomarnos un cafetito y según estamos haciéndolo, ya que no tenéis tiempo, podéis hacer la compra. Esta es la realidad. O estás en transporte público y estás esperando entre tren y tren, o vagón y vagón, o entre metro y metro, y eres capaz de poder hacer la compra. Esta es la realidad. O estás viendo a España que casi va perdiendo 2-0, y no puedes hacer la compra, pero mientras tanto haces un par de Twitter, haces la compra y metes dos goles. O sea, fíjate, hay cosas que pueden pasar en 10 minutos, y sobre todo, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Pues que realmente lo que esperas es que venga un repartidor a tu casa y te entregue los paquetes. Esta es la realidad. Los cambios están avanzando en esa línea. También tenemos que hacer una retrospección de que los vendedores también están cambiando. Es decir, a día de hoy, para montar una red de tiendas, pues tienes unos grandes desembolsos, hay que montar una tienda, hay que tener esto, hay que tener... Y bueno, pues sin embargo, para montar una página en internet, pues hay mucha gente que lo único que tiene que hacer es un buen diseño, hacer unas buenas fotografías, las sube, y a partir de ese momento, cualquiera que tiene una idea innovadora, un emprendedor, un startup, puede competir con cualquier multinacional. Es decir, si yo mañana lo que quiero es vender juguetes, pues justo en este momento, monté una página, empiezo a venderlo, y tengo la misma capacidad, las mismas oportunidades, que un imaginario, por llamarlo así, que sin embargo tiene un montón de tiendas. Internet, la verdad, es que da una cierta ventaja. A partir de ahí, pues no es una cuestión solo informática, realmente es una cuestión estratégica, y este es el mayor error de muchos e-commerce que arrancan con un proyecto y que al cabo del año, pues fracasan y cierran. ¿Por qué? Porque no consiste solo en crear una página web, no solo consiste en tener unas fotos estupendas, realmente lo que hay que hacer es tener una estrategia clara de cómo realmente vamos a hacer esa entrega. Entonces, fijaros la importancia que va a tener la logística en todo esto. Realmente, yo hablo de lo que es la teoría del huevo kinder. No sé si os suena, ¿alguno de ustedes, alguno de vosotros, ha tomado un huevo kinder últimamente? ¿No? Venga, sí, ¿quién? ¿Quién más? O tiene un hijo que se lo come. Y dice, papi, cómprame un huevo kinder. ¿Cuál es el formato del huevo kinder? ¿Qué consiste realmente esa experiencia? ¿Qué hace un niño con un huevo kinder? Lo abre, ¿vale? Quita el plastiquito, ahí está todo el chocolate, que tú ya lo estás viendo, lo abre y ¿qué hace? ¿Le da un mordisco o no? Normalmente no le da un mordisco, se va, coge el juguete, ¿vale? Lo abre y ¿qué hace? No juega con él, ¿no? Hay veces que hay que montar alguna cosita, ¿no? Pero, sin embargo, estamos ante una expectativa. El niño, la niña, el adulto, busca ese huevo kinder y lo que no importa es el chocolate. ¿Qué ocurre? Que a veces esa realidad cumple o no cumple las expectativas. Bueno, pues en el mundo e-commerce es lo mismo. Yo estoy haciendo una compra, la hago por impulso, tengo unas expectativas, pero realmente esas expectativas van a ser una realidad o no justo cuando me lo van a entregar. Esta es la realidad del mundo e-commerce. Entonces, ¿qué ocurre? Que el éxito está en que esa realidad supere las expectativas que yo tenía. Si esas expectativas son normales y la realidad es menor, dejaré de comprar. Si esas realidades son mayores que las expectativas, ese e-commerce tendrá futuro. Bien. Al final, fijaros que una de las cosas en las que muy rápidamente voy a entrar es lo que cuesta coger un cliente. La de pasta que se gastan la mayor parte de los e-commerce en hacer que vayamos a la página web. Eso es lo más difícil. Es decir, si yo montara ahora para vender juguetes, pues me costaría que viniera a mi página. Lo más normal es que la gente buscara en Amazon o buscara en Imaginar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Gastas muchísimo dinero en que la gente venga a tu página. Porque en el mundo físico tienes que ir de tienda en tienda. Es decir, si eres cliente del campo, pues irte a un Carrefour, tienes que coger el coche para irte, tienes unos minutos, tienes tal. Sin embargo, en el mundo de Internet estás a un clic de distancia. Puedes tener las dos pantallas abiertas y puedes estar comparando. Entonces, el coste de adquisición es importante. Entonces, la realidad es que nos tenemos que dar cuenta de que el precio será importante, pero el concepto logístico va a ser la gran clave para tenerlo. Y luego, una vez que hemos perdido el cliente, porque no hemos cubierto esa teoría del huevo Kinder y no hemos cubierto esas expectativas y la realidad no las ha superado, pues cuánto me cuesta volver a recuperar a ese cliente. Es decir, me cuesta cogerlo y me cuesta recuperarlo en el caso de que lo esté perdiendo. Como detalle, bueno, pues los procesos logísticos son bastante más que un simple transporte. Es decir, una de las decisiones más importantes es dónde está el stock. Es decir, tengo yo el stock, lo va a tener mi proveedor y claro, cuando estamos hablando de productos perecederos, veremos que la fecha de caducidad pues es un dato bastante importante, porque cuando vendo ropa, hombre, se me puede pasar la temporada. Pero claro, cuando lo que hago es producto tipo Floret y que tiene 3-4 días de fecha de caducidad, pues las cosas se complican un poquito más. Es decir, el tiempo que yo tengo para hacer todo el proceso logístico, que tengo que, dónde está el stock, tengo que confirmar el pedido, que ese cliente va a pagar o no va a pagar, si es rentable o no es rentable, la preparación, el picking, el embalaje que voy a usar, la expedición y la propia entrega. Es decir, la de procesos logísticos que hay que hacer y que hay que hacerlo muy rápido. Bien, entrando ya y dejando la parte muy teórica, muy de consultor que os he podido contar un poco de dónde estamos situados en el mundo e-commerce, vamos a intentar ver cómo se llama los retos, nunca mejor dicho, me mando a ser mi consultora de retos logísticos, los retos logísticos a los que nos vamos a afrontar. El punto de partida en el que vamos a estar es el primero, es decir, yo tengo una página web, bien, puedo ser una marca reconocida, esto puede influir para que me compren más o me compren menos. Puedo tener precios más bajos, que lo que sea en el mundo físico o lo que sean otras páginas. También puedo tener productos muy exclusivos, con lo cual, si tengo productos exclusivos solo vienen a mi página. Puedo tener una amplitud de catálogo que a veces no cabe en una tienda y yo como prácticamente una página web puedo poner todos los productos que quiera, no necesito lineales, pues también puedo tener esa amplitud. Puedo tener lo que ahora llaman algunos una experiencia, comprando por internet, no sé, delante de una página web, cuál es la experiencia, pero bueno, compra diferente, se puede comprar diferente delante de una verdad, no lo sé, yo no lo veo, pero bueno, hay gente que dice que está en la clave. Es verdad que comprar en la página de Mercadona es un poco insufrible, yo creo que no hay página peor para comprar online que Mercadona, creo que la van a cambiar, no porque yo lo diga, sino porque realmente somos muchos las que la usamos y luego el servicio está bien, pero la página web como experiencia la verdad es que no lo es. Pero fíjense que una de las claves es un buen servicio logístico, es decir, lo que va a hacer la clave del éxito de un e-commerce normalmente no son todos los puntos anteriores, son realmente que ese proceso logístico sea el que consiga que volvamos a seguir comprando, porque el éxito de un e-commerce está en la recurrencia en que seamos comprando. Entonces, pequeños detalles, igual que en el mundo del textil que hablaba, pues hay una marca que ha sido Zara, que ha cambiado, ha democratizado, pues digamos que se pueda comprar por internet, luego estamos hablando y algunas compañías posteriores, pero realmente ya hay volumen, es decir, las grandes compañías que ya estaban en el mundo físico también venden internet. ¿Qué falta? Pues que efectivamente los grandes retailers en este momento, pues confíen realmente en que el mundo de la venta por internet de productos de alimentación, productos frescos, funcione. Esta es la realidad, ¿por qué? Y esta es una opinión, la digo muy alta y muy clara, a día de hoy, la mayor parte de las compañías, tipo Día, tipo El Corte Inglés, tipo Mercadona, siguen pensando como tenderos, su única visión es que nosotros vayamos a su tienda, compremos y por impulso vayamos llenando el cesto, paguemos y nos vayamos. Es el concepto del tendero y así siguen pensando estas grandes compañías. Su batalla está en el lineal, no está en el e-commerce. Entonces, bajo este punto es el que ha hecho que no se haya desarrollado el e-commerce a la velocidad a la que hay. A día de hoy, ahora sí le han entrado las prisas y vamos a ver por qué. Mercadona lleva desde el 2013 mareando la perdiz, parece que en el 2017 va a crear una estrategia clara. Carrefour la semana pasada ha publicado que va a empezar a hacer entregas en dos horas con productos frescos, Día ya está haciendo pinitos, pero les está costando. Es decir, llevan muchos años de retraso con respecto a lo que podía ser otro tipo de sector. Hay una cosa que les voy a dejar en una de las transparencias, pero me adelanto. Aquí la clave es el tamaño. Eso del tamaño importa que tantas veces hemos escuchado, pues es verdad. El tamaño en el mundo e-commerce influye bastante, sobre todo porque en la parte crítica podríamos decir que si ahora alguien quisiera montar una página para vender juguetes en Navidad, pues sería un loco, pero si realmente lo que quiere es vender para el Día de Reyes roscones, pues ya sería un loco friki, sería ya el colmo de los colmos, vender jamones o vender determinados productos. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy según los datos pues efectivamente es verdad que crecen todos los movimientos, tenemos que muchas de las compras pues se están haciendo, el 89% se hacen en los portales grandes de distribución, pero luego lo que ocurre es pues que muchas de las cosas que hacemos pues son por marca y solo un 30%. Al final son datos estadísticos que nos permiten saber que vamos a crecer, no me quiero entretener mucho de ello. La realidad es que cualquiera que quiera, yo hace poco tengo un buen amigo que me dijo oye a ver si me he echado una mano, tengo una idea estupenda, voy a vender jamón, voy a vender queso, voy a vender tal y lo voy a vender en España, lo voy a vender en el Reino Unido, esto fue en el mes de febrero, yo le dije estás loco, él me dijo no, lo voy a conseguir, yo le dije bueno, pues usa este operador, le di algunas pinceladas y me dijo ¿cuánto me vas a cobrar por la consultoría? digo no, esto es gratis, ¿por qué no vas a tener para pagarme? Es amigo mío, hoy me reconoce hemos tenido que cambiar nuestro modelo, es decir, las ideas, ¿por qué? pues porque tú tienes que negociar, tienes que ver cuántos envíos vas a hacer y tienes que ir a una serie de proveedores que tienen unos grandes volúmenes y que tú les vas a decir que les den los mismos precios que lo que le compra el campo, Carrefour o cualquiera de ellos, tu volumen de compra es muy pequeño, ¿no? Y luego evidentemente por el camino se van, va viendo muertos vivientes, digo muertos vivientes porque incluso hay gente que monta un negocio de e-commerce, muere y vuelve a abrir después, ¿no? con otra idea, dicen en Estados Unidos que eso es el futuro, ¿no? es decir, que hasta que no te has arruinado una vez pues no realmente llegas al éxito, Pero cuesta, ¿no? Es decir, a día de hoy la mortalidad de los e-commerce es bastante alta, ¿no? Y podría poner algún ejemplo de alguna compañía bastante grande que ha puesto mucho dinero y sin embargo no ha conseguido el resultado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se da esta circunstancia y que ahora llamamos el efecto ropo, ¿vale? No sé si la habéis escuchado alguna vez y es que la gente mira en internet pero compra en la tienda, ¿no? Y entonces esto es lo que ocurre mucho en la alimentación, ¿no? Entonces bajo ese punto a día de hoy el sector de la alimentación tiene una cuota del mercado que no llega al 1%, al 1%, entonces ¿qué ocurre? Pues que en otros países nos encontramos ya por encima del 5 o 6%, esto significa un volumen cinco veces mayor de lo que hay en España. Cuando hablo de estos países hablo del Reino Unido y principalmente hablo de Francia, hablo de Italia, países en el que la gente ya compra alimentación, ¿no? En España tendríamos que el techo en el que nos podríamos mover ahora mismo con el tipo de ciberclientes que tenemos podríamos llegar a un 14% en el mejor de los casos, ¿no? Con lo cual esto lo que nos anima es que hay bastante recorrido, primero, porque llegar a un 14% la cuota de mercado de la compra de productos de alimentación por Internet sería una cifra estupenda, pero también estamos viendo que en otros países es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando realmente en España para que no tengamos este desarrollo, ¿no? Bueno, lo primero es que hay mucho junior en todo esto, ¿no? Y sobre todo porque algunos siguen pensando con el método tradicional, ¿no? Es decir, se ríen algunos por lo de junior, ¿no? Pero es verdad, es decir, el mayor problema de una startup no es la falta de dinero, es la falta realmente de experiencia, ¿no? Y esto, pues se nota, ¿no? Y luego hay otro detalle y es que a veces esa experiencia además del sector tradicional no es buena para el mundo online porque hay que hacer grandes cambios, las cosas hay que pensar de una manera diferente, pero por lo menos hay que tener determinadas vivencias. Lo cierto es que compañías muy tradicionales como puede ser Ero, ahora que tan tradicional como que hace papillas y que durante mucho tiempo hasta les costó salir de su canal, solo se vendían farmacias, se dieron cuenta de que había que llegar a la gran distribución, pues ahora se han dado cuenta que no solo tienen que vender papillas en la gran distribución sino que también hay que venderlas por internet, ¿no? Es decir, estamos en ese paso en el que hay que empezar a creer que no pasa nada por vender por internet y que si tienes una estructura logística razonable el éxito está garantizado, ¿no? El problema es que no tengamos claro la estructura, ¿no? Con lo cual, digamos que el sector de la alimentación estamos ante una etapa estupenda en la que realmente hay un bello libro, una bella hoja de ruta, vamos a utilizar esa palabra, hoja de ruta, por delante, pero digamos no tenemos muy claro cuál va a ser el éxito y quiénes van a conseguir este éxito en el futuro, ¿no? Lo que está claro es que nosotros pensamos que la estrategia va a ser multicanal, es decir, no sólo internet es la panacea y el comercio electrónico va a ser lo único, sino que va a tener que convivir con otro tipo de canales de distribución como puede ser el minorista o la proximidad o como puede ser el mayorista, es decir, o la gran distribución. Hay que estar en todos los canales y lo que no hay que obviar es este, lo que sí es que tiene una logística totalmente diferente para este canal y esta sería la clave, ¿vale? Entrado en ello, pues un ejemplo, ¿no? ¿Quién de vosotros conoce Deliberry? Bien, ¿podéis miraros, por favor? O sea, muy pocos, ¿vale? Unas manos por ahí, Deliberry, ¿no? ¿Nadie os suena, Deliberry? Uno, ¿vale? Pero uno de tal, vemos que el porcentaje de conocimiento, ¿no? Es una compañía que a día de hoy hace entrega de alimentación a domicilio y bueno, pues te hace tu compra y te la entrega en plazo, ¿no? ¿Ula Boss? Un poquito más, ¿no? Un poquito más, es decir, es una compañía que nace realmente en internet y que realmente está haciendo sus pinitos en cuanto a la estructura y la está haciendo poco a poco, ¿no? Con una estructura en la que empezó haciendo seco y en la que acaba de meter los productos frescos y congelados, ha empezado con Barcelona, estos mañana y pasado estaré allí con ellos y ahora están en Madrid, van a estar en Madrid, van a hacer su estructura, pero claro, poco a poco se dan cuenta que están creciendo, ¿no? Del súper, tampoco, fijaros que os estoy hablando de compañías que ya llevan tiempo, ¿vale? Del súper acaba de comprar Baifresco, que era una startup también que hacía entregas en casa de cestas, de lo que íbamos a comer y a día de hoy del súper lo que hace es compra en la mayor parte de los supermercados por nosotros y nos lo entrega y tiene a clientes como Lidl, tiene clientes como Día, tiene clientes como el Corte Inglés, es decir, en vez de entrar en su página entramos el del súper y él nos hace la compra por nosotros y nos lo entrega. Entonces, fijaros que son compañías que se aprovechan de otras estructuras pero que realmente están haciendo las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la reflexión? Pues la primera reflexión es que primero, pues en el mundo de Internet son cómo gestionamos las entregas, esa sería la primera, ¿no? La entrega a domicilio en vez de ir a comprar, lo estamos intentando, no tenemos tiempo, pues que no la entreguen. La segunda ha sido que realmente se entregue en cuestión de horas porque esta es la gran batalla que estamos ahora librando ya, ya no estamos diciendo quién entrega en casa en vez de ir a comprar sino que tengo que hacerlo eso de para el día siguiente pues parece que es bastante tiempo, ¿no? Entonces, fijaros que ahora la batalla está ya en el fresco porque incluso algunos de ellos se entregaban en el seco sin mucho problema. La pregunta que yo os hago es ¿realmente es lo que el cliente quiere? ¿Realmente el cliente está dispuesto a pagar por ello? Porque esta clásica es la pregunta, ¿no? Vosotros como clientes de Internet ¿qué preferiríais haciendo la compra? Venga. ¿Quién de vosotros compra alimentación por Internet? Podéis levantar la mano, no pasa nada. ¿Dónde? Yo compro en distintos por Internet. ¿En distintos, no? ¿Y qué realmente lo que quieres para comprar por Internet? Lo que busco es el surtido que me interesa y luego la comodidad del servicio. Es decir, surtido y comodidad. Fijaros que estos son dos... ¿Alguien más se atreve a dar sus criterios? ¿Nadie más? Bueno, suena a este porque luego este hombre me va a quitar tiempo, ¿no? Pero bueno, podríamos entrar. Pues efectivamente... No, 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 no. Dios me libre. Bueno, me queda la mitad todavía, se acabo de empezar, por eso lo digo. He empezado a estar preocupado, ¿no? Realmente lo que el cliente quiere es precio del producto, hay gente que se basa en el precio, donde comprar más económico, gasto de envío, importante, cuando has hecho la compra y esto cuánto más me va a costar, rapidez y surtido. Estos serían cuatro. Fijaros que en un pequeño análisis pues he puesto Amazon, ¿vale? Que todavía no he hablado de él, ULABOS, Comprea, que tampoco se habla mucho, pero tampoco he hablado de todos, delivery del súper, ¿no? Cada uno de ellos en aceite pues va teniendo un precio, agua, leche, huevos, es decir, al final lo que compramos cada uno de nuestra cesta de la compra y resulta que hacer la compra a día de hoy en Amazon, ay, perdón, ¿qué he hecho? Ahí. Pues me está costando, se ve bien, 25,53, 40 me cuesta en delivery, 19 me cuesta en del súper, 31, es decir, la variedad de precios es diferente. Es decir, si me voy a comprar los mismos productos, ¿por qué? Pues evidentemente por cada modelo, entonces habrá una serie de criterios que me hagan comprar en uno o en otro, ¿por qué? Pues porque el surtido a lo mejor no es el mismo, en uno puedo comprar la marca que yo quiero, pero en el otro no, tengo que comprar otro tipo de marca, es agua también, pero hay gente que estamos intentando ver lo que sería el ejemplo, entonces este sería uno de ellos, una comparativa, ¿no? Bien, una de las batallas que se están librando es las horas, y dicen, hay que entregar en una hora, en dos horas, ¿no? ¿Os recuerda algo esta compañía? Telepisa, ¿no? O sea, no ha inventado nada Amazon hasta la fecha. Telepisa, ¿cuánto tiempo tardaba en entregarnos un producto en nuestra casa? Media hora, en 30 minutos, ¿qué es lo que hacía? Cogía el teléfono, ¿alguno de ustedes ha llamado para comprar una pizza? La sabe de antemano o a veces dudáis, ¿no? ¿Cuál quieres? Barbacoa, con salsa, sin salsa, dura, no sé qué, es decir, no hay un modelo, hay gente que dice, yo quiero las cuatro quesas y no me salgo, pero lo normal es que cuando alguien llamaba a Telepisa, pues personaliza, es decir, alguien te tiene que tomar el pedido, ¿estamos de acuerdo? Es verdad que no lo hacían por internet, pero lo hacían por teléfono, lo cual es menos productivo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el señor de Telepisa? Tenía que prepararla, tenía que coger la masa, tenía que coger los ingredientes, tiene que elaborarla, imagino que tarda unos 5 o 10 minutos, ¿no? No sé si habéis ido alguna vez a una pizzería, pero es lo que tarda más o menos, y después te lo entregaban en tu casa y te lo entregaban calentito, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué estamos inventando? Entonces, ¿realmente por qué hago esta reflexión? Porque lo que está ocurriendo es lo que ha ocurrido antes, en el que todo el proceso productivo se puede hacer en 30 minutos, ¿dónde está la diferencia de hacerlo o no hacerlo? En el tamaño. ¿Hay alguien que sea de alguna población alejada de Madrid, dentro de la comunidad? ¿Dónde? En Villarejo, ¿no? ¿Tenéis un Telepisa? Con lo cual, tú puedes comprar en Telepisa y que te entreguen en 30 minutos, ese es el matiz. Sin embargo, el resto que entendemos Telepisa, entendemos que podemos hacerlo, ¿por qué? Por la proximidad. Donde tenemos un Telepisa cerca, yo puedo hacer la compra, me hacen la fabricación, me la entregan, me lo hacen calentito, pero si realmente yo no estoy y en un punto que haya un Telepisa, es materialmente imposible que me entreguen en 30 minutos. No me dan el servicio. Esa realmente es la realidad. Y si no la vemos, nos estaremos equivocando de negocio en cuanto tenemos que tener volumen y tenemos que tener el stock lo más cerca de donde se va a consumir. Si no, todo lo demás, con todo mi respeto, serán pensamientos mentales. ¿Vale? Necesitamos volumen, necesitamos estar cerca y eso es lo que realmente está ocurriendo en el mundo de Internet. Simplemente tenemos que pensar en Telepisa y a partir de ahí veremos que las cosas son bastante más simples para poder servir. Cosas que necesitamos en el sector de la alimentación. Pues evidentemente imprescindible, ¿no? Un cumplimiento de los plazos de entrega. Es decir, también en el textil es importante, pero veremos que en la alimentación mucho más. El mantenimiento de la cadena del frío. Esto es bastante importante. Es verdad que en el caso de Telepisa es la cadena del calor que no llega a la fría, pero no dejaba de ser un modelo. Era un señor con una motocicleta y con un sistema que me permitía que la pizza haya caliente. Aquí la clave es que me llegue refrigerado, que me llegue todo aquello congelado y no me llegue descongelado. La trazabilidad, ¿vale? Estamos hablando de que mañana hay un producto que hay que retirar del mercado y yo tengo que saber no en qué hipermercado o supermercado se ha vendido, sino realmente quién de nosotros tiene ese producto para ir a retirárnoslo, Entonces, fijaros la trazabilidad. Y mucha innovación. Es decir, si no hay tecnología no seremos capaces de dar a día de hoy ese servicio, ¿no? Entonces, digamos que aquí es donde nos encontramos con el punto de inflexión de un e-commerce. Tener claro cuál es tu mercado, tener claro cuál es tu producto, pero tener claro que hay que hacer una estructura logística y que esto no es gratis. Que el coste logístico va a tener una fuerte incidencia en los costes realmente del producto y que el cliente esté dispuesto a pagar o no estar por ello, ¿no? Entonces, hay que hacer un montón de procesos porque, claro, cuando yo voy a comprar al Mercadona yo soy el que me hago el picking. Yo cojo mi carrito y me hago todo el picking y lo que yo quiero es que ese mismo producto me salga al mismo precio pero haya alguien haciéndomelo. Claro, si yo tardo 20 minutos, 30 minutos en hacerme mi pedido de la compra semanal me imagino que esa persona tardará lo mismo, ¿no? Unos 20 minutos porque tendrá una lista. Claro, 20 minutos pues habrá que multiplicar por el coste hora que esa persona tendrá de coste y ese será un incremento de 3, 4, 6 euros que evidentemente no lo debe asumir Mercadona porque iría contra su margen. O sea, fijaros que cuando llegamos al coste del pedido todavía no estoy hablando del coste del transporte estoy hablando de alguien que va a hacerlo, ¿no? El ejemplo IKEA ahora que quiere realmente vender online, ¿no? Ese sería el claro ejemplo de cómo nosotros hacemos el pick y nos hacemos todo pues es imposible que el coste logístico hablo de la parte antes de salir pues sea equiparable a lo que vayamos a tener. Bien, al final, ¿qué es lo que hacemos? O lo paga el cliente y se lo incremento y al final no le puedo meter 6 gastos de envío, 6 euros porque si soy al transporte le tengo que incrementar 9 o 10. ¿Está el cliente dispuesto a pagar 9 o 10 euros por hacer la compra? ¿Vale? Que se la haga. Entonces veremos que si no va contra nuestro margen. ¿Tiene el sector alimentación margen? ¿Cuando batallan por céntimos en la leche, en el agua, en el tomate frito? ¿Creéis que hay margen suficiente para meter todo esto? Pues no lo sé, creo que por aquí hay alguien de la gran distribución, ¿no? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Hay margen? ¿Hay poco, no? Entonces, ¿qué ocurre? Estos son datos que os lo he puesto de hace unos añitos, a ver, del 2014, no porque no la haya querido actualizar, simplemente para que veamos de dónde venimos en el 2014 y resulta pues que tu despensa.com, que digamos sería uno de los modelos que viene del mundo online, pues digamos su perspectiva es eh, nosotros no lo cobramos, el corte inglés cobraba 8 o 20 desde la primera franja y seguía cobrándolo independientemente del ticket medio, que influye bastante, Carrefour se mantenía y bajaba un poquito y Mercadona pues también se mantenía estable, es decir, los costes, ¿vale? Pues algunos de ellos siguen cobrando lo mismo, ¿vale? Tres años, dos años después siguen cobrando sus gastos de envío, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que además la forma de pago, pago con tarjeta de crédito en la web, que es lo normal, pero pago con tarjeta de crédito al repartidor, esto también marca, ¿no? Es decir, que el repartidor sea mío o sea una agencia de transporte o que me pueda ir con algo en el que me pueda cobrar en el momento en el que yo estoy viendo el producto, es algo que también revolucionaría parte del proceso logístico, ¿no? Y que condiciona si utilizo mis medios o no. ¿Qué hace tu despensa hoy? Ayer, ¿no? En su página web, ¿no? Es decir, pues puede hacer tu pedido hasta las 23 horas, esto también es importante, ¿hasta qué hora yo puedo hacerlo, ¿no? Es decir, ¿en qué momento puedo hacerlo? Y sobre todo que me lo entreguen en menos de 24 horas, este es su concepto, como veis, es una batalla, tú me haces el pedido hoy, yo te lo entrego al día siguiente. Productos frescos, preparados y envasados en el mismo día de la entrega, es decir, tú me haces el pedido hoy, yo tengo que tramitar el proceso de aprovisionamiento, posiblemente con el Mercamadrid, automáticamente preparar el pedido, porque tú lo que quieres es un producto fresco. Como os decía, yo a día de hoy soy cliente de Mercadona, pero no compro ni el pescado, ni la fruta, ni la carne, porque no tengo la garantía de que es lo que realmente yo veo en la tienda o con la misma calidad con la que yo quiero, o porque he tenido experiencias bastante negativas. Franja de entrega de dos horas, o sea, te entrego al día siguiente, pero te dejo elegir realmente en qué franja quieres, con lo cual, imaginaros, si ahora os digo a qué hora queréis que os entreguen mañana, la casuística sería interesante. ¿Alguno de vosotros la querría entre las 9 y las 2 de la mañana? Ninguno, ¿verdad? ¿Y entre las 4 y las 6 de la tarde? Pues, joder, lo de las 2 horas se acaba de reducir. Esto es un problema, ¿verdad? Bastante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final te dicen, bueno, te sugerimos determinados productos, y esta es la clave de tu despensa, en la que yo les sigo con muchísimo cariño, el bit data es muy importante. Necesitan saber qué es realmente lo que queremos, ¿no? Y qué es lo que queremos, o que todavía no va en la cesta de la compra, pero aparece por allí para acabar de que el ticket medio suba. La clave a día de hoy es el ticket medio, que cuanto realmente el coste de transporte va a ser el mismo, cuanto más compre, mucho mejor, ¿no? Y luego, efectivamente, el coste de envío, y te dicen, bueno, en determinadas franjas te lo hago gratis. O sea, ninguno de vosotros lo vais a recibir de 9 a 2, ¿no? Por 6 euros, o por 7, o por 8, como ponía, y se lo regaló. A lo mejor alguno ya tendría alguna opción, entrégamelo en casa, entrégamelo en la oficina, es decir, la franja, sería como el concepto, tú eliges la franja y ahí es donde nos vamos a mover en la que puedas tener un coste, ¿no? Bueno, esta es una de las estrategias en las que podemos jugar con ellos, sobre todo para evitar la variabilidad y que tu coste logístico, el número de repartidores que tienes que tener en determinadas franjas se te dispare y otras absolutamente sin hacer nada, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues cosas que tenemos que ver, pues como decía, los márgenes de alimentación son muy reducidos, con lo cual cualquier error se paga y va contra la cuenta de resultados. Mercadona facturó 160 millones según sus datos en online, según lo que dicen, no sus datos, perdió 40 millones. Ostras, cobrando 7,21, ¿eh? Y con tickets de medio alta, 160 millones pierdo 40. No voy a juzgar, ustedes mismos pueden hacer el comentario, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente hay una serie de cosas que tienen que ver y es cuál es el modelo logístico que vamos a usar, ¿no? Entrega en 24 horas, los más frescos, encima puedes ahorrar, es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es ver cuántas sobrecostes hay en ese proceso logístico, cuántas entregas fallidas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo está nuestro repartidor en vacío por ahí, ¿vale? Sea nuestro o sea de un proveedor, porque si al final el proveedor me lo tiene que poner, me lo va a tener que repercutir en los costes logísticos, ¿no? y evidentemente lo que tenemos es que hacer esas franjas pero tenemos que buscar el proveedor, ¿por qué? Porque esto ayudará a que el producto fresco siga fresco y el producto congelado siga congelado, porque si realmente nuestro repartidor sale a las 8 de la mañana y no vuelve hasta las 23 horas, con todos mis respetos, es bastante complicado que la cadena del frío a última hora se mantenga y que el último pedido se llegue perfectamente fresco, perfectamente congelado, ¿no? No sé si habéis vivido esta experiencia, yo la he vivido y realmente los guisantes prácticamente los puedes hacer, ¿no? Ahora, si compras helados, pues el problema es mayor, ¿no? Ya sabéis, los rangos de temperatura, esa diferencia de grados, pues un guisante a lo mejor lo puede aguantar, pero sin embargo, pues el helado, sin marca, pues a lo mejor no es lo mismo estar derritido o volverse a congelar, ¿no? Con lo cual, fijaros que aquí deberíamos tener esto, tenemos que estar preparados para poder cumplirla, ¿no? Está demostrado que evidentemente cuanto menos incidencias tenemos, evidentemente, la satisfacción es mayor, pero sobre todo ese grado de recurrencia que va a tener nuestro cliente en la página web, que este debe ser nuestro objetivo, ser capaz de reducir al máximo el número de intentos de entrega y sobre todo la clave, ¿no? Buscar un operador logístico que nos haga ese proceso de la entrega al final, pues de la última milla al menor coste con el menor número de incidencias que nos permita dar una mayor satisfacción al cliente, ¿no? Este era un modelo de Baifresco, un startup que he seguido durante mucho, haz tu pedido antes del viernes y recibe el próximo martes, un detalle importante, solo podías hacerlo, ¿no? Lo ha comprado del súper, evidentemente el modelo podía funcionar, lo que le faltaba que era volumen, 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 sigue espalmando dinero, la idea puede ser buena, pero fijaros que era bastante restringido, es decir, hacer el pedido el viernes y recibirlo el martes, bueno, pues era su modelo, hacían cestas para single, para parejas, te demandaban cómo elaborarlo, ¿alguno de vosotros la conocía? También, tenemos aquí una compradora compulsiva, bien, me encanta, bueno, yo también, no pasa nada. Proveedora, además, bueno, pues ahí está, entonces lo conoces, cuál ha sido su modelo de éxito, qué es lo que han hecho y cómo al final entra dentro del concepto del súper, ¿no? Y en el programa lo que hacían, su modelo era una compra semanal, y con una serie de menús para cada día, ¿te preparaban, ¿te preparaban el martes todo lo que tú vas a consumir? Pero la clave, ya que entramos en ello, depende del tiempo, pues es, yo te hago que tú me hagas el pedido, pero mi proceso de aprovisionamiento lo hago el viernes, se lo pido al proveedor, el proveedor me lo entrega el lunes, yo te lo entrego el marques, porque el objetivo, ¿cuál es? La frescura del producto, pues claro, si me haces el pedido y me lo entregas el viernes y yo te lo voy a entregar el martes, alguien se le va encima la cabeza y dice, ostras, se ha tirado tres días el pescado en la cámara, o sea, la clave es esto, fijaros que detrás no solo hay transporte, no solo tenemos que gestionar el transporte, lo que tenemos es que gestionar el aprovisionamiento, mis proveedores, mi esto, la preparación de pedido, es decir, no penséis solo en el concepto de transporte, este es el gran error muchas veces del concepto de los e-commerce y en el frío más todavía. Bueno, para que veáis que el modelo, hola, cinco minutos, ¿veis? gestito, gracias Juan Carlos, yo no les veo cansados, yo creo que les podemos dar cinco minutitos más, ¿no? Bueno, Amazon, venga, voy acabando, sobre todo porque sabía que solo tenía 30 minutos, y tenía que ser capaz de deciros, vale, esto es lo que ha pasado, hemos visto que hay algunos que han empezado, startups con muy buenas ideas, otros que no habían empezado como la gran distribución, ¿vale? Algunas empresas que ni os suenan, pero a que si os suena Amazon, ¿quién no ha comprado en Amazon? Venme esa mano, una persona no ha comprado en Amazon, ¿no? Por nada en especial, ¿no? No ha surgido, pero bueno, algún momento llegará de comprar, y ahora llegan ellos y han revolucionado, ¿qué ha hecho Amazon? ¿qué está ofreciendo? Pues hacernos el producto fresco, ¿no? Entonces a partir de ahí, fíjense que lo que hace es repartir en una hora, y gratis, a partir de la segunda. La primera hora te cobro 5,90, por debajo de lo que cobra todo el mundo, pero la segunda, realmente, ya no te entrego mañana en franjas de dos horas, te lo entrego en una hora. ¿Es posible? ¿Modelo Telepisa? ¿Para eso qué necesitamos? Proximidad. ¿Y qué han hecho? Justo lo contrario, con todos mis respetos. Aquí hay algunos que, cuanto más lejos os vais, voy a abrir una nueva plataforma en Marcha Malo, en Torija, y si estás en Barcelona, en Girona. Hombre, pues estando en Girona o estando en Marcha Malo, pues entregar en 30 minutos es bastante complicado en Madrid. ¿Qué ha hecho Amazon? Pues abrir una plataforma logística en el centro de Madrid. Si tú quieres hacer esto, pequeñita, 2000 metros, hombre, no está mal, 2000 metros para arrancar, ¿no? ¿Dónde? En Legazpi. Todo el mundo sabe dónde está Legazpi, ¿no? Porque si no es imposible, porque si yo lo que quiero es irme a 30 minutos en vehículo para repartir el centro de Madrid, pues es muy complicado. Entonces, no nos vayamos, hay que empezar a olvidarnos de los paradigmas, ¿cuál es mi servicio? Si yo lo que quiero es un coste logístico y estar muy baratito, pues evidentemente me tendré que ir a Marcha Malo, ¿no? O a Torija. ¿Qué ocurre? Pues 18.000 referencias. Es verdad que Carrefour ha salido esta semana y dice, yo voy a tener 115.000, pero ¿realmente necesitamos 115.000 referencias en la cesta de la compra? ¿Cuántas referencias llevamos en nuestro carro de la compra? Surtido. Va a ser importante, pero hombre, en 18.000 tendremos posibilidad. Es verdad que no cogen el producto fresco, por el momento el pescado no lo vais a poder comprar fresco, por el momento nos vamos a tener que comprar congelado. Es decir, no todo es bonito en la historia de Amazon, ya veremos al final si es nuestra historia o no, pero la realidad es que rompen ese paradigma. Es decir, un centro logístico en Madrid, 2.000 metros, 18.000 referencias, un coste logístico por debajo de lo que marcan, 5.90, y además, si eres cliente premium, ¿vale? 19.95 al año por todos tus pedidos, pues encima tienes unas ventajas para pagar menos por ello, ¿no? Entonces, como resumen, algunas estrategias que debemos tener, ¿no? Socios preparados para hacer crecer el negocio, no nos vale cualquiera a la hora de que tenemos un e-commerce, tenemos que buscar que ese operador logístico, ese socio, realmente piense como nosotros. El proveedor logístico debe ya tener experiencia en el B2C, no tiene nada que ver entregar en el B2B, es decir, entregar en empresas a entregar en domicilios, si no se tiene experiencia, mal vamos, es verdad que puede haber algún start-up arrancando, pero incluso los start-up que han arrancado en el mundo de entregas e-commerce ya han caído, es decir, no hay, o sea, la capilaridad es muy importante, el volumen, integración, evidentemente, de sistemas informáticos, estrategia de gastos de envío acorde al negocio, fijaros que yo no hablo si tiene que ser gratis o no gratis, lo que sí recomiendo como consultor es estudiar tus costes y luego ver si los repercutes, porque claro, si solo te paras en una parte de los costes, pues el resultado es, como he dicho, si solo piensas en repercutir los gastos de transporte, todos tus gastos logísticos te los estás comiendo con el margen, ¿no? Pre-alerta, en cuanto a lo que son ya las entregas de envío, interacción con el cliente, no vale esto, si yo te voy a decir en una o dos horas tengo que estar prácticamente con modelos tipo WhatsApp, tipo SMS, diciendo te voy a entregar, estás, no te muevas, estoy llegando, me quedan 10 segundos, resolución ágil de la incidencia, evidentemente en un zapato o en una ropa, bueno, se puede tener una incidencia y entregártelo mañana, si lo que te estoy entregando es un producto fresco, te estoy entregando el pescado del día, si no te lo entrego y te lo voy a entregar mañana, tenemos un problema, entonces el objetivo es de aquí no, como se dice, entregado, de aquí no me voy hasta que no entrego el paquete, ¿no? Posibilidad de autogestión por parte del cliente, cambio, es decir, imaginaos que yo le hubiese dicho entregármelo antes de las 9 de la mañana en casa y resulta que salgo porque tengo que venir aquí que yo automáticamente le diga mira, no estoy a las 9, me lo tienes que entregar a las 10 en Tajamar, hasta este punto tenemos que llegar a la integración, luego está el problema de qué hago yo con el producto fresco, cuánto tiempo voy a tardar dejarlo en mi coche, será otro problema, pero por lo menos me da la posibilidad de autogestionar una posible entrega en otro sitio, y luego la posibilidad de una logística inversa que es verdad que en alimentación se da menos, pero sí se da, los costes logísticos añadidos son importantes, ¿qué hago con ese producto? Si es perecedero, si es que realmente me han mandado un producto que no es el que yo quiera, ¿no? A cabo, la monitorización de todo el proceso es súper importante, por eso la clave de la tecnología, la concertación previa de la entrega, la posibilidad de cobrar en el momento con tarjeta de crédito en el momento de la entrega en el que el cliente está viendo el producto, ¿vale? La incorporación del envío automático de SMS en mail para que no haya una persona detrás bajando los costes, entregas al día siguiente, yo todavía sigo pensando que puede ser razonable, no todos queremos entregas en el mismo día, podemos dar entregas pero siempre y cuando haya franjas, posibilidad de entrega antes de las 10 de la mañana y por supuesto en sábados que puede ser uno de los días en los que yo pueda estar más cómodo, hago mi compra y la recibo el sábado, gestión de devoluciones, canjes, envíos de email, SMS, WhatsApp de manera gratuita, integración tecnológica y podré elegir la hora en el día o al día siguiente en la menor franja posible y yo creo que la hora es algo que en este momento ya se puede dar, hay proveedores para poder hacerlo. Y recordad, hay mucha gente que lleva haciendo entregas a domicilio mucho tiempo, las hacía con calidad, no sé si habéis visto alguna vez a un vehículo Aseman, es verdad que solo hace congelado prácticamente, no hace seco, pero realmente lo que tienes que tener es una mentalidad de que este es tu negocio y tienes que tener los vehículos preparados para ello, esto es otro de los mensajes que quiero decir, busca un proveedor que el vehículo sea el adecuado porque estamos hablando de vehículos tritemperatura, productos en seco, productos en refrigerado, productos en congelado y si lo que queremos es dar un servicio de calidad tenemos que empezar por ahí. Creo que nada más, muchísimas gracias, no me ha llamado mucho la atención y cualquier pregunta a su entera disposición. Aplausos